¿Qué es el gaucho milagroso? El gaucho que le quita los poderosos y se lo da a los pobres y que por eso va a ser ajusticiado. Ahí está esa impronta que también refiere a otras culturas exógenas, la figura de Robin Hood que viene de la cultura europea. Otra cuestión importante es que tiene una naturaleza regional. Vamos a encontrar gauchos, los más famosos ya los conocemos, Gauchito Gil, provincia de Corrientes, que ya es un fenómeno nacional. Pero también hay gauchos locales, Gaucho Cubillos de Mendoza. Vamos a encontrar personajes como el gaucho Isidro Velázquez en El Chaco, entre otros 16 gauchos que reseña Félix Colucci. Entonces esta es una tipología importante para tener en cuenta, como dijimos que el gauchito Gil mueve multitudes, multitudes y toda una parafernalia de merchandising y de gastronomía, de agencias de viaje, ¿no? Muy importante, ¿no? Pero además de Gauchito Gil vamos a encontrar otras manifestaciones locales o regionales. Importante considerar que es el gaucho justiciero y que también va a morir trágicamente. Por lo general, como dijimos antes, está esa sombra, ese modelo del Martín Fierro, el gaucho perseguido por la justicia. Una justicia que defiende a los poderosos, ¿no es cierto? Y toda una serie de lugares comunes que ustedes imaginarán que los remito a la bibliografía que señalé para que ustedes puedan profundizar. En fin, vamos a ir en el otro video breve a hablar de los iluminados. Gracias. 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 Gracias.